Conoce los nuevos refrigeradores T-Door Su compresor Flex Inverter de tecnología superior Ahorra energía y ofrece un funcionamiento silencioso en todo momento Con sus 4 puertas y 458 litros de capacidad Tendrás siempre un acomodo espectacular En el enfriador encontrarás luz LED La cual ilumina totalmente el interior En donde encontrarás parrillas de vidrio templado Con remates en azul metálico y ajuste de altura También encontrarás anaqueles ajustables en puertas Humidity Zone Especial para frutas y verduras Mantiene el nivel de humedad hasta en un 90% Gracias a la membrana orgánica HCS Que evita la formación de agua condensada al interior Garantizando su conservación por más tiempo Dry Zone En este compartimento puedes conservar carne, pescado, productos lácteos o embutidos Por debajo del 45% de humedad Condición óptima para este tipo de alimentos Descubre sus dos puertas independientes en congelador Cada una con dos cajones cerrados y uno abierto para un acomodo personalizado Controla la temperatura del enfriador y el congelador de manera independiente Elige entre grados Fahrenheit o Celsius para que se muestren en el display Programa fácilmente las funciones Quick Cool y Quick Freeze con solo presionar un botón Bloquea los controles para evitar el uso no deseado presionando el botón Lock por 3 segundos Para utilizar el modo Sabat presiona el botón de la función por 3 segundos De esta manera las luces interiores se apagarán Pero el equipo continuará enfriando Para desactivarla solo debes presionar nuevamente el botón Sabat por 3 segundos De esta manera las luces se encenderán Descubre todo el espacio y funciones que los refrigeradores Tidor de Hire te ofrecen Inspired Living Hire